Hola amigos, ¿qué tal? Piloto aquí, espero que estés teniendo un excelente día. Bueno, ya me han preguntado mucho de qué versiones voy a recomiendo de Axis and Allies y pues básicamente yo recomendaría todas porque todas me gustan, pero pues entiendo que para los que no conocen mucho de esta serie es un poco complicado ya que pues hay unas que se han hecho en 1941, 1942, 1940 y pues la verdad es que no se entiende qué es qué. Así que voy a empezar con esta serie, voy a dividirla en tres videos. Primero voy a empezar con las versiones pequeñas, que es 1941 y Zombies. Me refiero a pequeñas por el tamaño del mapa. Después haré otro de versiones medianas también, que va a ser 1942, segunda edición y Anniversary. Y al último voy a dejar lo que es Europa, 1940 y Pacífico, 1940. ¿Ok? Estas, aparte de ser las versiones pequeñas, digamos, también son las más sencillas de jugar. Así que por eso estoy haciendo un video de ambas. Muy bien, y antes de empezar, nada más quiero decir, 1941 lo puedes conseguir muy sencillo en cualquier lugar, ya sea Amazon o tiendas de juegos de mesa. Sin embargo, Zombies, pues bueno, no fue muy popular en la comunidad. No le gustó mucho a la comunidad la idea de salirse de lo que es 100% histórico y agregar Zombies. Sin embargo, voy a decir plus y contras al terminar el video de cada de estas dos versiones por separado. Y pues bueno, vamos a demostrar primero qué tiene y qué contiene cada caja, ¿no? Para ver si es lo que te conviene y lo que estás buscando. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Muy bien, primero voy a decir el tamaño y pues las dos cajas son exactamente idénticas en cuanto a su tamaño. Bueno, vamos a poner aquí otra caja para que veamos la comparativa. Y bueno, aquí lo tenemos junto con las cajas de Europa 1940 y la de 1942 que resulta ser que también es del mismo tamaño. Así que si tienes una repisa que quepa ahí, pues ya la hiciste. Sin embargo, Europa sí es un poco más grande. ¿Ok? En todo. En cuanto a largo, ancho y todo. Excepto como al alto, ¿no? De la caja. Muy bien. Bueno, ya que fuimos con eso, ahora sí vamos a abrir primero 1941. Muy bien, digamos que supuestamente vamos a abrir la caja por primera vez. Así que lo que vamos a encontrar aquí va a ser nuestro instructivo, que está completamente a color. Y ahí viene una foto en blanco y negro, pero créanme, está a color. Viene muy bonito, trae imágenes y pues bueno, está relativamente bien explicado. Tiene unos errores de los que lo haré después. Y después tenemos nuestro tablero, el cual abriré en un momento y les diré las dimensiones. Después tenemos este separador de cartón. Y pues bueno, vienen aquí lo que ya está dividido, como ya yo lo abrí hace muchos años. Y pues viene aquí lo que le dicen un battle strip o como mini tabla de batalla. Y ahí es donde colocamos nuestras unidades para pues proseguir con las batallas. Voy a dejar esto aquí. Solamente contiene cuatro dados y tiene diez fichas de control para cada país. Un total de cincuenta. Y también viene con unas bolsitas que no son Ziploc. Estas bolsitas son mías. Y aquí en este juego pues tenemos cinco países. Obviamente los clásicos que son Estados Unidos, Japón, Alemania, la Unión Soviética y Reino Unido. Tiene de cada país, cada país tiene ocho unidades de infantería. Cinco tanques, cuatro casas, dos bombarderos, cuatro transportes, tres submarinos, dos destructores, dos portaaviones y dos acorazados, sin importar el país que sea así. La Unión Soviética también tiene portaaviones para hacer. Muy bien. Ahora vamos al mapa. Muy bien. Pasando al mapa. Tenemos que primero el mapa mide de ancho 82.5 centímetros por 44.25 centímetros de alto. Entonces ya saben, 82.5 de ancho por 44.25 de alto. Muy bien. Ahora, tabla de movilización está impresa sobre el tablero y esta es la única que viene con el juego. Si recuerdan o ya saben jugar o vieron el tutorial, aquí es donde se ve cuánto cuestan las unidades. Sin embargo, es un poco a veces problemático. Ya iré a eso después. Muy bien. Ahora, de las fichas que nos dicen cuántas unidades hay representadas en una unidad de plástico, tenemos 20 de color gris, 4 de color rojo que valen a 5, estas valen a 1 y 8 de color verde que valen a 3. Ahora, el setup solamente está todo impreso en la parte de atrás del manual. Así que, antes de que se me falla a olvidar, solamente quisiera comentar que, pues, no cada quien va a poder hacer su setup de unidades en el tablero. Básicamente, una o dos personas van a tener que encargarse de ello, de poner todas las unidades en el mapa. Muy bien. Y eso es todo lo que contiene Access Analyze 1941. No olviden que también trae cuatro dados. Ahora, vámonos con zombies. Muy bien, ahora hagamos como que abrimos zombies y removemos la tapa. Y tenemos aquí una tabla de combate. Como a la antigua, solían venir de buen tamaño, excelente para jugadores nuevos y, pues, incluso cómodo para batallas grandes. Viene aquí para cada jugador y cada país. Por ejemplo, este es de Japón. Viene el setup, viene el setup donde las unidades se colocan para cada quien. Viene la tabla de tecnologías para poner aquí tu ficha de cada quien. Y también cuánto cuesta cada unidad, cuánto se pueden mover. Y viene para cada jugador. Así es más sencillo, en especial para los nuevos poder, este, darse cuenta cuándo van a gastar si tienen que estirarse, ¿no? A la esquina del mapa. Después tenemos el mapa, el cual, obviamente, también vamos a dejar al último. Y me parece que también está partido en seis. Tenemos el instructivo, también que viene, según recuerdo, a color. Exactamente. Este es el mapa. Como pueden ver, bastante parecido a 1941. Y, pues, bueno, atrás tenemos la tabla de tecnología, la cual no hay problema de que la gente la agarre, ya que cada quien está consciente de sus tecnologías aquí en su pequeña tabla de ayuda, ¿no? La cual es, pues, excelente. Muy bien, aquí está el manual. Y después tenemos, con separadores, viene uno de plástico, el cual es muy útil. La verdad es que es excelente. Y nos viene dinero. ¿Cuánto de cada uno? Bueno, la verdad no sé. Después de pausar el video les diré cuánto hay de cada billete. Vienen de uno, de cinco y de diez a la antigua. Vienen como si fueran de Axis and Allies normales, pero manchados de sangres por la temática de zombies. Las fichas aquí no vienen de cartón. Las que son de uno, tres y cinco vienen de plástico. Igual en un momento les diré de cuánto, cuántas vienen. Y dados vienen cinco rojos, cinco negros y seis dados estilo zombie para cuando queremos jugar con los zombies. Porque, pues, se supone que es una regla, pero, pues, claro, es Axis and Allies, carajo, ¿no? ¿Qué reglas no se pueden agregar? Vienen 30 zombies de tres diferentes modelos. Los cuales los modelos los enseñaré también después de esto. Y vienen tarjetas de zombies donde, bueno, aquí la regla es que cada cierto turno, pues, aparecen zombies de acuerdo a este deck de cartas, ¿no? Y también viene un opcional de, para que podamos jugar con nuestra versión de 1942, segunda edición. Vienen cartas por si queremos jugar también esa versión, agregando zombies. Ahora, vamos a ver cuántas unidades son de cada país, ya que eso no lo anoté. Y cuántas fichas hay, cuánto dinero hay. Y después vámonos con el mapa. Bueno, siguiendo con el contenido aquí, los billetes que tiene de uno, tengo entendido que son 25, de 5 vienen 10 y de 10 vienen 15 billetes, ¿ok? De las fichas verdes tenemos un total de 4, de las rojas 8 y de las grises 38. Y un error que tuve, creo que comenté, que eran 5 dados. No, son 6 rojos y 6 de color negro, el cual el número 6 viene marcado con lo que parece ser como un zombie, un headshot en un zombie. Ahora también tenemos las fichas de control que vienen de doble vista. De un lado tenemos zombies para cuando ellos capturan un territorio. Y del otro lado tenemos el token normal, que a veces está, si podemos ver, como manchado de sangre. Ahí está. Y de esos vienen 14 de cada país. Ahora, ¿de cuántas unidades tiene cada país? Me tomé la libertad, de hecho hace ya como un año, de sacar esta lista. Así que aquí pueden poner pausa si quieren. Y ver cuántas unidades tiene de cada cosa cada país, ya que son diferentes. No es como en 1941, que vienen de todos los países iguales. Aquí sí se concentraron así de, ok, este país tal vez necesita más, este país necesita menos de esto. Y pues, así es como quedamos. Bueno, ahora que ya vimos eso, vamos a comparar los mapas. Ya que este mapa es tal vez medio centímetro más grande o más chico que el de 1941. Aquí tenemos el mapa de 1941 y abajo está nuestro mapa de zombies. Entonces, si 1941 es de 82.5 de ancho, tal vez este sea de 83, 83.5 centímetros. Y pues esa es toda la diferencia de alto. También es un poquito de más el de zombies, pero por nada. Si se fijan aquí, tiene como nada. Tal vez sea medio centímetro. Y pues bueno, eso es el mapa. Vamos a hacer un pequeño movimiento aquí. Y ya después para pasar a lo que es las críticas que tengo a cada juego. Y que considerar si estás pensando comprar alguna de estas versiones. Vamos a hacer un pequeño pase para que vean lo que es zombies. Zombies, a diferencia de 1941, tiene su marcador en la parte de abajo. La verdad es que este mapa me gusta mucho. Es el único diferente de toda la serie actual de los que se imprimen. Si es que se sigue imprimiendo esta versión. Muy bien, ya tenemos nuestro setup. Y lo que quería llegar aquí era comprobar cuántas unidades nos quedan para el siguiente turno. Y cuántas fichas nos quedan para el siguiente turno. Así que, como pueden ver, aquí nos quedamos sin fichas grises. Y no pudimos usar todas. Porque varios territorios en el setup están constituidos de tres unidades. Por lo tanto, esta ficha vale tres. Pero con la ficha de plástico, o sea, el soldadito arriba ya son cuatro. No nos sirve casi para ningún territorio. Excepto uno, que usamos una ficha verde. Y otro en Rusia, que usamos una ficha roja. Bueno, poniéndote creativo y dejando varios territorios sin fichas grises. Puedes dejar una unidad para el inicio de casi todas las unidades. Digamos, aquí incluso para Japón. Japón tiene sus cuatro casas en el tablero al iniciar. Pero con una ficha gris ya puedes tener una para que el jugador pueda comprar otra casa en el siguiente turno. Sin embargo, Japón y Reino Unido se quedan sin destructores en el turno desde el inicio del juego. No pueden construirlos porque no hay más. Y bueno, dirán, ok, sí, pero es que aquí Reino Unido y Japón van a atacarse y destruirse sus destructores, sí. Pero si estás jugando con un jugador nuevo o jugadores nuevos que no se están atacando al inicio y quieren construir un destructor. Pues bueno, si el juego es tuyo, prepárate para decirles que ya no pueden construir más porque te faltan unidades. Fuera de eso, no veo ningún otro problema. Puedes dejar, hay maneras de dejar una unidad de infantería en cada país. Ahora, nos quedaron tres fichas rojas, seis fichas verdes, de las que valen tres. Y bueno, pasando aquí a otros errores que tenemos con 1941. En el tablero nos dice que iniciamos con 15 de dinero como Estados Unidos. Y no es así. Si cuentas todos los territorios del mapa de Estados Unidos, empezamos efectivamente con 17. También parece ser que hay unas versiones que ya vienen actualizadas con el 17 de dinero en el manual. Por lo tanto, pues bueno, es un otro error que se queda en el tablero desafortunadamente, pero que podemos dejar pasar. Otro que quiero comentar rápido. A veces hay gente que comenta del portaaviones para la Unión Soviética. Simplemente es para que si tomas Berlín puedas construir un portaaviones y ayudar a los aliados contra Japón. Muy bien, ahora que ya dijimos eso, vamos a pasar a los pros y contras. Como he dicho antes, todas las versiones me gustan, pero voy a tratar de ser lo más... Voy a agarrar con pinzitas todo lo que pueda para que tú puedas tomar una mejor decisión. Bueno, primero, como ya viste, en lo que es comparándolo con zombies, pues esta tabla de combate, pues deja mucho que desear. No tiene imágenes, es confusa para los jugadores nuevos y aparte las letras son muy pequeñas, así que se tiene que estar pasando hacia todos lados. Y tiene todo mundo, bueno, al menos los que he visto que la usan, se le quedan viendo así como si fuera una lupa. De tal manera que están así como de ok, esto es esto y esto es aquí que dice. Y es un poco confuso para los nuevos. También otra cosa que no ayuda mucho, como creo que ya lo había dicho antes, es la tabla de movilización que solamente se encuentra aquí. Realmente, pues, si eres Alemania o eres un jugador de la Unión Soviética y estás sentado de esa parte del tablero, mucha suerte en estar te estirando a cada rato y recordar cuánto vale cada unidad y cuánto se mueven y así. Lo cual, pues, es un poco molesto para los jugadores nuevos, ¿no? En especial que a muchos les gusta jugar como la Unión Soviética. Ahora, otra cosa que siento que no es suficiente son los cuatro dados que vienen en el juego. Creo que cuatro dados no es realmente suficiente. Tal vez seis dados hubiera sido lo normal. Tal vez tres de un color y tres de otro color. Creo que hubiera sido fabuloso. Ahora vamos a decir unos aspectos positivos de este grandioso juego. Que, bueno, primero a mí el mapa me gusta mucho. Creo que es el más colorido. A comparación de Zombies, creo que también me encanta. Creo que este es el más colorido de Zombies. Es el más oscuro. Creo que hace una buena resemblancia. Y es bastante claro ver dónde está cada territorio, dónde acaba, a excepción de Alemania. Y es un poco confuso si estás algo lejos. Pero, bueno, para el jugador alemán, que si se sienta de ese lado, no hay ningún problema. Otra cosa que me gusta mucho de esta versión es que el mapa es realmente pequeño, al igual que en Zombies. Pero, a diferencia de Zombies, este juego, para los que ya saben jugar, ojo, puede durar dos horas. Esa es la versión más rápida de jugar. Si ya cuentas, digamos, con más piezas, que no lo recomendaría. Yo no recomendaría comprar dos veces esta versión. Se puede agregar mucho al juego. El problema también son las piezas. Que el tablero está hecho para jugadores nuevos. Pero, por el conteo de piezas y fichas, parecería como si lo hubieran hecho para alguien que ya es un experto en hacer setups de Axis Analyze. Y, pues, bueno, eso es uno de los pros. Otro pro que también tengo, que aquí no lo pueden notar, porque usé piezas de otra versión. Son las piezas únicas que vienen con este juego. Como sabemos, todas las piezas de Axis Analyze son iguales. Digamos que ya pintadas. Obviamente este es un Tiger II, que es el que siempre viene en todas las versiones como Alemania, ¿no? De Axis Analyze. Pero, aquí por primera vez nos dieron la opción de un Tiger I o Tiger I, que es realmente, pues, yo creo que de los tanques más emblemáticos que hay. Y, pues, bueno, estos ya pintados, para mí, yo siento que se ven increíbles, ¿no? Ahora, todos los tanques, por ejemplo, Japón y Alemania, comparten el mismo diseño de tanques, que es el Tiger I. Y, de igual manera, Japón y Alemania comparten lo que es el Focowulf 190, creo que se llama. Que es como el, creo que era el avión de la BMW, que era igual de Alemania, pero, pues, Japón también viene con él. Y te da, esta versión, pues, es la única que viene con, pues, modelos de plástico diferentes para personalizar tu juego. Para que le dé otros, otros, este, como otro aire, ¿no? Digamos, aquí también viene el Warhawk, el Warhawk 40 para los aliados. Era de Estados Unidos, pero, bueno, todos los aliados van a traer este de aquí. Y también un tanque normal de los aliados, viene Reino Unido, obviamente Reino Unido, Estados Unidos no tuvieron este tanque en esa época. Pero, pues, es el, se me fue el nombre, T-50, T-40, se me fue. Pero, bueno, este era un tanque soviético y, pues, creo que es un modelo increíble, ¿no? Porque si lo comparamos con los tanques que siempre hemos tenido aquí en Axis and Allies, pues, estos son los tanquecitos, ¿no? Que también se pueden pintar muy bien. Así que, yo, ya como opinión personal, pues, diría que Avalon Hill o, bueno, los creadores de Axis and Allies mercadean este juego como si fuera una versión introductoria, económica para jugadores nuevos. Pero, sin embargo, si esta hubiera sido mi primera versión, tal vez hubiera odiado la franquicia. Yo creo que, más bien, lo venden de esa manera, pero creo que más bien parece un complemento de juego. Creo que si tú tuvieras cualquier otra versión, la que sea, creo que esta sería perfecta para complementar la que ya tienes. Digamos, tienes 1942, tienes alguna de Europa, Pacífico, Zombies. Con este mapa puedes, y esas piezas, puedes complementar excelentemente el juego para que no te falten piezas, para que tengas fichas de plástico, para que sea más sencillo enseñarle a alguien jugar. Y con este mapa podrías implementarlo en una partida de dos horas y no en una de cuatro, como son normalmente en estos juegos, ¿no? Otra cosa, creo que también no, aunque se puede jugar de cinco personas, creo que lo mejor sería jugar este juego máximo de cuatro. Ya que Reino Unido normalmente, si ya saben jugar más o menos los que están participando, Reino Unido casi siempre se queda sin India, sin Australia, sin mucho que hacer. Y creo que un jugador debería de compartir a Reino Unido o a la Unión Soviética de alguna manera. Más que nada Reino Unido. Y pues bueno, es eso. Como ya dije, 1941, ¿lo recomiendo para nuevos? No. ¿Lo recomiendo como un complemento a tu colección para poder ingresar a gente nueva en el juego? Sí, completamente. Otra cosa por la que la puedo recomendar es si tienes locura de piezas, locura de pintar fichas, y estás buscando nuevos tanques que se vean extremadamente locochones y que son pues como lo representativo de su época, ya que estos tanques pues fueron, y más piezas, ¿no? Que también hay, fueron como lo más sonado, ¿no? Muy bien. Y pues bueno, con eso acabó 1941. Ahora vamos con Zombies. Ah, sí, por cierto, un dato más, nada más antes de pasar a Zombies. También en 1941 tenemos el problema de que nada más tenemos 10 fichas de control, la cual una ya estaremos usando en cada uno del tracker de dinero. El problema con esto es que nada más nos quedan 9 por país. Si se fijan, si nos vamos con Japón, que es el que siempre tiene problemas con esto que he visto que tiene, digamos que nos vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos 8, y digamos 9 o 9 en India, o Sierra había tomado 9 acá, y ya no tiene más tokens de control para tomar las Islas Hawayanas, para tomar Moscú, y siempre es algo muy repetido que veo. Ok, otra cosa que se me olvidaba comentar es que aquí tenemos un token de Japón. Este es el normal que viene en cada una de las ediciones, y si se fijan viene con una especie de, ¿cómo se dirá?, de textura. Sin embargo, las ediciones de 1941 no coinciden con las demás. Cabe decir que la de Zombies y 1942, segunda edición, tampoco coinciden, todas son diferentes, pero esta es la única que no viene con textura. Viene como si fuera un cartón solo, y ya. También viene un poco más delgado, pero bueno, como decía, voy a agarrar todas las diferencias que encuentre con Pinsitas, para su mejor información de ustedes. Muy bien, ahora vamos con Zombies, y pues bueno, es difícil hacer esta parte del video, más que nada porque me había detenido en esto de hacer estas recomendaciones de si compras esta versión o no, porque, bueno, la versión de Zombies es la... todos los videos referente a este, a esta versión, son los que tengo que bloquear casi más gente. La primera razón, básicamente, son los que son como muy fanáticos del comunismo, no sé por qué encuentran mi canal y tienden a ser algo ofensivos, y la segunda razón son los que odian esta versión, esta versión del juego. Sin embargo, yo creo que es una versión completa y excelente. Cuando todavía estaba en venta, creo que todavía lo está. Si la ves, te recomiendo comprarla. Pues si ves, es un mapack pequeño, el juego dura cuatro horas, eso sí, 1941 dura dos, lo cual es mejor para jugadores nuevos. Pero como puedes ver, trae su tabla de combate, trae su dinero, trae su tablita de ayuda para cada jugador, junto a donde pueden llevar sus tecnologías, cada quien. Y también trae separadores, trae suficientes dados, y queda al menos con una unidad restante para el siguiente turno poder poner unidades, a excepción de Renunid. Renunido se terminó por completo lo que son sus destructores. De igual manera puede haber un combate en la 32, porque como pueden ver, el tablero es igual en territorios, y casi idéntico a 1941. Lo único que cambia es el valor de cada territorio, y esto es lo que hace que dure más. Es como una versión de 1941 en esteroides. También, pues obviamente el setup cambia, y pues bueno, ese es, yo creo que el pro de más completo, si es que te llama algo esta versión. Otra cosa que yo noto cuando lo he jugado esta versión, es que realmente no tienes que jugar con zombies. Sí, obviamente dice zombies, y si eres muy elitista en las reglas, lo entiendo, pero realmente los zombies solamente son como algo random que se agrega al juego. No tiene que ser a fuerzas que lo tienes que jugar con los zombies. Si este juego no tuviera los zombies y quitáramos esa regla, seguiría siendo Axis Analyze. Es exactamente el mismo juego. Otro pro que no sé si dije fue el de los dados. Creo que vienen suficientes dados, lo cual es algo que en casi todas las versiones, a excepción de Anniversary, pues creo que falta un poco. Y pues bueno, creo que esos son los pros que quería decir. Vamos ahora con lo negativo. Y obviamente como es un Axis Analyze, no se puede salvar de no tener sus errores. Y como se acuerdan, les había dicho que teníamos nuestras tarjetas que eran para jugar la versión de 1942, segunda edición, y agregarle zombies a ese juego. Para eso necesitarías también esa versión del juego, o sea, comprarla. Ahora, aquí en el manual viene un setup para jugar Axis Analyze en tu mapa de 1942, segunda edición. Y todo va muy bien hasta que llegas a Estados Unidos, donde si te fijas en las zonas de agua, dice que coloques una infantería, una infantería, una infantería, y una infantería y una artillería. Claramente, esto es un error, si te fijas. Entonces, otra vez tenemos un error de impresa, y ese es uno de los puntos negativos. Otro punto negativo, o no sé si lo quieras ver como positivo, lo voy a dejar en medio para mí, personalmente, es que realmente al agregarle zombies a este juego, no hay una táctica que te funcione de inicio. Digamos, si tú ya llevas viendo Axis Analyze en 1940 con otros creadores de contenido en YouTube, puedes ver que hay tácticas que se emplean, ok, en turno 1 haces tal cosa, después si esto va así, en turno 2 haces tal cosa, y si esto funciona, en turno 3 haces esto, o haces esto. En este juego no funciona eso. Sí, puedes tener una táctica y un objetivo, pero los zombies pueden cambiarte por completo el terreno que estás tratando de tomar, o si eso te iba a funcionar, ahora no te va a funcionar, y tienes que cambiar por completo tu táctica. Es la única versión que te ofrece eso, de todos los juegos de Axis Analyze. Es la única que, digamos, que el random, lo random de los zombies, hace que sea completamente diferente en cada partida. Nunca vas a encontrar en esta versión nada más, una partida que sea igual a la otra. Y eso puede ser, pues, algo positivo para algunas personas, y de igual manera puede ser negativo para algunas personas, ya que muchos juegan Axis Analyze por tratar de mejorar su forma de jugar y sus tácticas que emplean en el juego. Sin embargo, si juegas con zombies en esta, no va a ser el caso. Otro contra que también quería hacer, y también uno positivo que se me había olvidado, positivo es que por la temática de zombies, a veces es un poco más sencillo enseñarle a las personas esta versión. O sea, digamos que es más difícil que tú le digas a alguien, oye, este es que voy a jugar Axis Analyze, ¿quieres jugar conmigo? En cambio, si escuchan la palabra zombies, es más fácil que la gente se anime a jugar. Ese es un pro, y es para ingresar gente nueva. Sin embargo, pues como decía, esta versión dura cuatro horas, así que prepara a quien le vayas a decir, no es como 1941. Ahora, lo negativo de esto es que las personas que ya son más arraigadas y que pues tienden a odiar esta versión, pues no van a querer jugar contigo, aunque ya sepan jugar Axis Analyze. Es como una versión que pues no pegó, no vendió mucho desafortunadamente, o como lo quieras ver, yo lo veo desafortunadamente, porque es la última versión que tuvimos y parece que es a la que le dieron un poquito más de amor. Al final voy a compararlas, todas las versiones, pero pues si te fijas, viene con separadores, trae dinero de papel, trae tabla de combate, y pues eso quiere decir que le metieron un poco de corazón. Cuando salió este juego a la venta, costaba como 5 dólares estadounidenses más que 1941, y creo que lo valía completamente la pena. Sin embargo, pues es una lástima, y pues bueno, creo que esos han sido todos mis puntos que quería tratar comparando estas versiones. No es una comparación realmente, si te das cuenta, pues esto espero que más que nada es para que te animes o veas qué versión te conviene. Ahora que ya estamos así, vamos a darle una vista rápida. Otra cosa, y última que se me olvidó comentar, es que las fichas vienen de un tono ligeramente diferente. Si te fijas, vienen como las de Reino Unido, si tú las pones a las de las demás versiones, no coincide el color, es como un color más oscuro, como si estuvieran casi pintadas. Y eso es en casi, en todas las unidades. De hecho, vienen como unos tanques alemanes que son como azules, como es ligeramente azulados, no sé si se alcanza a ver. Me recuerda un poco a Axis Analyze Revise, donde, bueno, Alemania era como un poco más grisáceo, no completamente oscuro. En teoría, porque no tengo Revise, pero es lo que he visto. Y son un poco diferentes estas piezas, por lo tanto, si las mezclas con otras piezas, no se va a ver la diferencia en cuanto a la tonalidad del plástico. Entonces, también ten eso en cuenta. Puede ser positivo para ti o negativo para ti, como lo quieras ver. Y, pues, parece que ahora sí terminamos con este video. Espero que haya sido informativo. Voy a guardar este setup. Y vamos simplemente a poner los mapas lado a lado para que puedas decidir cuál te gusta más de estas versiones pequeñas de Axis Analyze. Bueno, como podrán ver, olvidé otro punto negativo si lo quieren ver, pero es el conteo de cartas que vienen con el juego y estas indican dónde se coloca un zombie después de cada turno, básicamente. Entonces, conté todos los territorios porque me habían dicho que había un error y sí, efectivamente, encontré solamente en los Balcanes. Es el único territorio con valor de 2 o con algún valor que no trae una carta propia para que aparezca aquí un zombie. Tómalo como un error de impresión. Puede ser un... Tal vez un... Lo diseñaron así. Que, bueno, conociendo a cómo fallan, parece que fue un error de impresión. Pero, también los territorios que no tienen valor, Wake Island, las Islas Salomonas, perdón por eso, Nueva Zelanda, no tienen carta de zombie. Ajá. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, vayamos a enseñarles los modelos de zombie. Y bueno, tenemos 3. Vienen, como decía, un total de 30. Empecemos por la señorita zombie y... eh... Pueden ver. Así creo que enfoca muy bien. Creo que pintadas se verían excelentes estas piezas. Solo que sí son muy pequeñas, al igual que una infantería, ¿no? del juego. Después tenemos al señor zombie. Vemos si puede enfocar esta cámara, perfecto. Con su sombrero Fedora. Fedora, creo que le dicen esos sombreros. Y después tenemos al soldado zombie. Y bueno, ahora sí, pasemos al final del video, ya para dar por terminado esta pequeña review. Perfecto, aquí tenemos los dos mapas para que los podamos comparar. Como pueden ver, la tonalidad es completamente diferente del uno al otro. y los territorios son casi idénticos, también si se pueden dar cuenta. Igual zombies tiene tal vez uno que otro de más, pero las islas casi casi son totalmente iguales, solamente que en zombies tenemos más valor en los territorios. Digamos, Nueva Guinea aquí vale uno. Si nos vamos aquí a 1941, Nueva Guinea no vale nada. Pero bueno, eso ha sido todo. Por favor, si tienes alguna duda de alguna versión porque estás interesado en comprarla, déjala en los comentarios. Yo, si puedo, te contesto o alguien más de la comunidad te podrá contestar. Yo soy Piloto, cuídense mucho y nos vemos el siguiente martes. Bye bye.